Buenas tardes, prefecto Carlos Díaz de la Prefectura Macro Zona Sur de la Policía de Investigaciones de Chile. El día de hoy, en horas de la madrugada, nuestra Vigada de Investigaciones Policiales Especiales de Valdivia dio cumplimiento a órdenes de entrada y registro en el sector de Bonifacio y las minas del sector Curiñanco, donde se logró la detención de tres personas a quienes en sus respectivos domicilios se les incautó plantas de marihuana evaluadas en 150 millones de pesos, además de elementos que están vinculados a diferentes ataques que ha sufrido el personal de Carabineros en el cumplimiento de sus funciones. Los detenidos serán puestos a disposición del Tribunal Competente para el control de detención.